Para todos los motorizados, esos que cambiaron su caballo por cascos de goma, pero dicen los turquiales. La ciencia ha cambiado, la naturaleza, pero los que han hecho se copian de ella. Inventaron algo que anda sin vida, y la diferencia no carlos parruel. Inventaron algo que anda sin vida, y la diferencia no carlos parruel. Los cascos de goma, de hierro en las piernas, los ojos de vidrio, también las orejas. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Corazón de acero, de guacha en la rienda, la sangre no es roja y corre por manguera. Y lo han inventado, y por su carrera Porque es incansable y no tiene barrera Y no se alimenta, tampoco se enferma Lo que pide es taco y buena carretera Y no se alimenta, tampoco se enferma Lo que pide es taco y buena carretera Habemos personas, que nos desesperan De ver el desastre que han causado ellas Se han perdido vidas de muy corta edad Por no cabalgar, por andar sobre ruedas Se han perdido vidas de muy corta edad Por no cabalgar, por andar sobre ruedas Por no cabalgar, por andar sobre ruedas Se han perdido vidas de muy corta edad